Quality Engines presenta Análisis Venezolano con Unai Amenábar ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Análisis Venezolano. Les saluda Unai Amenábar y hoy tenemos como invitados a dos personas que han venido desde hace mucho tiempo haciéndole seguimiento a todo lo que es la gestión pública en distintos ámbitos. Tenemos a Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela y también a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Estamos a días, a 48 horas de las elecciones municipales, de las elecciones parlamentarias, perdón, y hemos visto cualquier cantidad de irregularidades, al menos que se han denunciado. ¿Qué tan grave, vamos a comenzar contigo Mercedes, es lo que está ocurriendo en el manejo de la cosa pública en esta campaña electoral? Bueno, no es nuevo, ¿no? Siempre hemos visto uso de recursos públicos, de los espacios públicos, de los canales de radio y televisión públicos, pero lo que estamos viendo en esta oportunidad es que eso se ha desbordado, pero además en términos tales que llega al absurdo, porque están usando tanto las noticias, están usando tanto la información y las fotos, en donde están violando la ley, entregando recursos públicos, usando los medios de comunicación públicos, repartiendo misiones en nombre de los candidatos, lo están usando como su estrategia de campaña, lo están usando como sus imágenes de campaña, lo cual indica dos cosas, o que se sienten absolutamente impunes muchos de los candidatos, o que les parece normal, les parece que el uso de los fondos públicos es así, y así lo ha dicho alguno de los candidatos, que en una entrevista hace una semana, publicó, dijo, que si ellos tenían a PDVSA era pausarla, nosotros estamos, por cierto, denunciando eso, hasta ahora nosotros hemos recibido y procesado 430 denuncias, las llevamos al CNE hasta el miércoles pasado, el CNE por supuesto no ha respondido nada, no era de esperar, porque eso es lo que ha ocurrido en los procesos electorales anteriores, y las estamos llevando al Tribunal Supremo, y aunque vaya a salir alguna resolución después de las elecciones, no importa, es importante. Claro, que a qué podemos dar el registro, ¿no? No, no solamente eso, sino que tenemos las experiencias, hemos estado hablando con expertos electorales, y tenemos varios casos en países, la última de Chile, en donde a un senador le quitaron el curul, porque demostraron que usó fondos que no estaban permitidos para la campaña, no eran fondos legales, sino que... El propio Desdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, vamos a ver qué pasa el domingo, pero él decía, bueno, que eso no es ventajismo, que lo que la oposición llama ventajismo, ellos lo llaman organización, o sea, el repartir de todas las cosas y utilizar los fondos públicos, etc., es organización para ellos. En elecciones está clarísimo qué es lo que tú puedes usar, las organizaciones políticas, con fines políticos y en actividad electoral, solamente, no está prohibido que usen fondos públicos, está prohibido por la Constitución, artículo 67, pero además, cuando no hay una ley, una norma, que le asigna un fondo para poderlo usar, eso es corrupción, eso está tipificado en la ley. El ciudadano Diosdado Cabello puede decir lo que él quiera, él puede sentirse muy poderoso, pero la verdad es que todo lo que está haciendo y diciendo es contrario a la legislación y tiene consecuencias, y hay que recordar que los delitos de corrupción no prescriben. Entonces, todos esos casos, por eso que nosotros insistíamos tanto, insistimos en que la gente nos mande todas las denuncias, porque en la medida en que nosotros podamos documentar y presentar cada vez mejor documentados los casos de corrupción, vamos a tener unas respuestas más efectivas. Carlos, hablamos del discurso, y durante mucho tiempo tú estás también haciéndole mucho seguimiento a lo que es el trabajo de los medios de comunicación, en los mensajes y cómo eso termina influyendo también en la situación que estamos viendo actualmente en Venezuela. Bueno, yo creo que uno de los elementos, una de las características de las elecciones, conforme a lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos, las elecciones tienen que ser libres o auténticas elecciones, pueden ser genuinas elecciones o justas. Estas elecciones no son justas, ni genuinas, ni auténticas. Y explico por qué, en parte por el tema de los medios de comunicación. Hay un desarrollo de lo que se considera justo en el ámbito de los medios de comunicación. Primero es la equidad, que todos los, de alguna manera, todos los que participan puedan acceder a medios de comunicación. Y además que no haya ventaja deliberada. Por ejemplo, uno de los casos es las cadenas obligatorias de radio y televisión. Eso es un abuso clarísimo. Y hasta el día 26, nosotros registramos en la campaña ocho, siete cadenas, ocho horas de transmisión, que básicamente se traducen en actos de campaña, porque van, participan distintas personas. Entonces, ahí hay una desigualdad. La otra desigualdad que está es el uso abusivo del canal de la Asamblea Nacional, que no es un canal de la Asamblea Nacional, es un canal del partido de gobierno. Igual pasa con los servicios públicos, la radio y la televisión. Y en el caso venezolano, se ha venido dando en los últimos dos años un proceso de concentración de la propiedad. Es decir, hay medios que han sido comprados y esos medios están torciendo su línea editorial para favorecer a los intereses del partido de gobierno. Pero fíjate que en estos días me llamó la atención, el día martes, creo que fue, el ministro de la Defensa, Padrino López, cuestionando que se hayan sacado del canal Globovisión, uno de estos medios que ha sido recientemente comprado por gente vinculada con el gobierno, que hayan sacado arbitrariamente unas cuñas de la oposición. Llamó la atención, cosa que debería ser absolutamente normal, pero primero que el señalamiento lo haga el ministro de la Defensa y jefe del Plan República, y no el CNE, el Consejo Nacional Electoral, sino que, menos que fije una posición de ese tipo de alguna manera a favor de la campaña de la oposición. Y ese es el otro tema, el árbitro electoral no está cumpliendo ninguna función allí, al contrario, está validando, está diciendo, hay que distinguir actos de gobierno de actos de propaganda, dice, o actos de propaganda electoral. Eso es muy difícil de deslindar. Además, cuando tenemos un gobierno que utiliza los ojitos de Chávez, que habla de que es un partido chavista, entonces, estamos hablando de una, se vuelve la diferencia entre lo que es público y lo que es privado, entre lo que es el partido de gobierno y lo que es los funcionarios, y eso está claramente, tiene que estar claramente delimitado. Entonces, en el caso del panorama de los medios de comunicación, hemos tenido una campaña absolutamente inequitativa, desigual, que de alguna manera está afectando la posibilidad de que la gente reciba información sobre quiénes son los candidatos, la propuesta, que además, en algunos casos, está inhibiendo la posibilidad de hacer escrutinio sobre alguno de los candidatos. Por ejemplo, hay un candidato que tiene un juicio abierto abierto en Estados Unidos y en varios medios en Venezuela han sido demandados. O sea, es Diosdado Cabellos que es candidato para un circuito. Entonces, ¿cómo es posible que en Venezuela los votantes no puedan deliberar acerca de si es cierto o no es cierto, que él pueda defender, si pueda argumentar? Pero no, sencillamente no se puede hablar de eso. Y otros temas también que pueden estar afectando a otros candidatos no se puede discutir. Entonces, estamos hablando... Los sobrinos. El caso de los sobrinos, el caso de otros candidatos que también... El propio Pollo Carvajal, ¿no? Que fue detenido en Arúa por un tema de narcotráfico y ahora es candidato a una diputación por Monagas. La sociedad venezolana no está deliberando. Yo no estoy diciendo que son culpables o son inocentes. Pero debería poderse por lo menos discutir. Discutir, debatir, que él pueda decir sí, no, lo que sea, pero no puede ser. Y te lo dejo para el regreso de la pausa. Si bien es cierto, en algunos casos el CNE como que mira para otro lado, ¿no? Él está como comprando querosén. Está en otra cosa, está en otra onda, no sé, y no presta atención a esas denuncias claras, concretas y directas que se están haciendo. Hay otros momentos en los que sí absolutamente vigilante y rápido y riguroso y vemos como la semana pasada, por ejemplo, cuñas del partido de María Corina Machado, 20 de Venezuela o de la Universidad Católica Andrés Bello o Causa R o Cavidea que eran mensajes llamando al voto diciendo, bueno, vamos a comenzar una nueva etapa en la vida venezolana. Esos eran sacados del área. Me gustaría también comentar acerca de lo que es esa velocidad para unos casos y absoluta lentitud para una cosa paquidérmica para otra. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de esta conversación aquí en Análisis Venezolano. Hoy con Mercedes de Freyta, directora de Transparencia Venezuela y también con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unai Amenábar. Quality Engines Auto 6 sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36 Street de Miami y nuestro teléfono es el 305 571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales. Tener tu propia casa. Asegurar tu futuro. El espacio que tú y tu familia se merecen. El trato que usted se merece. Centro y 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Centro y 21. Sabroso y punto. Tu punto de sabor venezolano. La mejor comida rápida al estilo venezolano. Estamos en el 6700-NORWEST 77-CORD Suite 100, Miami. Baracars Rental Car Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Delimperio.com Tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram arroba delimperio delimperio.com En Meineke estamos comprometidos a ofrecerte la mejor calidad en el mantenimiento de tu vehículo. Tenemos rotación, alineación y balanceo de neumáticos, aire acondicionado, frenos con un 50% de descuento, cambio de aceite a $19.95. Atendido por Alex y Fernando. Meineke 7300 West Flagler Street, Miami.